El señor Echeverry para agradecerle por lo bien que había acogido a todos los hijos. Javier es una gran persona. Pero ahí le quiero hacer una pregunta, para no salirme de las personas y volver a la parte política, porque estamos metidos aquí con los políticos. Él se enojó por la zanja que usted quería hacer con los inmigrantes, siendo usted hijo de inmigrantes. Sí, tenemos una... Entonces, ahí, a lo mejor usted se pasó con eso y debía ponerle un par de piedras, de las que no estaban escritas en piedra, para... Porque la zanja la comenzó Michelle Bachelet. Cuando uno conoce el altiplano, yo recuerdo cuando usted recorría Chile y mostraba los rincones más increíbles de Chile y del mundo. Y para nosotros una ventana al mundo es lo que usted hacía. Porque yo no viajaba nunca y al momento usted aparecía, no sé, en Grecia, en Egipto y también aparecía en la zona del Turco, en alguna parte en Chile. Cuando uno conoce el altiplano, se da cuenta de que es como una mesa y hay tráfico de drogas, hay contrabando. Y hoy día hay ingresos de inmigrantes ilegales. No, no, la comenzó Michelle Bachelet, porque ella comenzó la zanja. Y nosotros lo que planteamos no es rechazar a los inmigrantes, sino que entren por la puerta y no por la ventana. Nosotros tenemos ahí un problema humanitario gigantesco. Las personas entran y hoy día no tienen dignidad en el trato que se les da. Y hay personas que viven en la calle, en carpas. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Que entren por el paso habilitado, que se certifiquen los documentos que tienen y si no tienen los documentos, que pasen a una situación de refugio. Pero bien atendidos por nosotros, pero mientras no conozcamos la identidad, quienes son, tienen que permanecer ahí para ver si van a poder entrar, si van a poder volver a su país o al país del cual vienen. Muy bien, vamos a volver a su vida, para salirnos de la política, el colegio.